Por otro lado, el club de Spore Melec también se prepara para dar arranque a la segunda fecha. Recordemos que es el primer partido en la programación. Tendrá que visitar a la Universidad Católica en el Atahualpe, el partido programado para las 12.45. Dentro de las novedades que presenta el cuadro eléctrico, justamente es el descarte de la nacionalización de Fernando Jiménez. A continuación, más información. Los eléctricos están motivados con su primera victoria por goleada en el Estadio Capuel ante el Macará por tres goles a cero. Los eléctricos volvieron a las prácticas ya que jugarán nuevamente, pero como visitantes ante la Universidad Católica en la ciudad de Quito. A las 12 horas con 45 minutos, los eléctricos van por una nueva victoria. Sí, seguro. Siempre es importante empezar ganando y más de local. Había que hacer las cosas bien y bueno, por suerte ayer salió todo bien y pudimos sacar los tres puntos. ¿Se están dando de a poco los resultados en la pretemporada en Argentina? Sí, estamos bien. El equipo está rápido, estamos muy punzantes y esperemos seguir así. ¿Qué hay que corregir de lo que se pudo ver ayer o mejorar? Creo un poco más la tendencia de la pelota, tener mucho más porcentaje de la pelota durante el partido y no caer en mucho bache que ayer por momento caímos. Se especuló con la posibilidad de que Fernando Jiménez fuese inscrito como nacionalizado, pero las leyes paraguayas llevaron al guarané insistirle al cuerpo técnico del Club Esporte Melec para que lo inscriban como el cuarto extranjero del conjunto eléctrico. Yo creo que sí, por este año sí, porque ya no hay tiempo y ya tenemos que hacer las cosas como tienen que ser. Yo estuve esperando esa reunión, esa conversación, no hubo, pero bueno, por algo habrá sido. Seguramente ellos ya cerraron su... como han sacado en varios portales que ya no van a contratar mal, seguramente fue por eso.